Muchísimas gracias. Muy buenos días, casi tardes para todos y todas. Bienvenidos a esta versión del curso de Discapacidad e Inclusión Social. Tuvieron ustedes la oportunidad de ver uno de los materiales más interesantes que se ha producido en materia de discapacidad, de políticas, de análisis de procesos históricos de lo que ha acontecido con las personas con discapacidad. Les hemos presentado una pruebita para que queden muy, muy motivados para verlo. Hemos grabado la película porque no tiene distribución, digamos, masiva, gratuita, para que ustedes la vean este fin de semana. Con ese preámbulo, entonces, me permito presentarme. La mayoría de ustedes, pues, ya han tenido oportunidad de interactuar conmigo y yo con ustedes. Algunos estudiantes de pronto llegan por primera vez a estas clases. Bienvenidos. Les quiero ofrecer un saludo de bienvenida y acogida muy especial a este espacio de la clase de Discapacidad e Inclusión Social. Es un curso que va a cumplir 20 años cuando en el 2000 las profesoras Clemencia Cuervo, Marta de Villate y Alicia Torres quisieron poner en evidencia las deudas de justicia social que los profesionales de la salud tenemos con las personas con discapacidad empezaron a ofertar una electiva. Estoy hablando de hace 21 años y esa electiva se fue transformando. Cuando yo ingresé a la universidad en el año 96, tuve conocimiento de este esfuerzo. Esa electiva fue lo que dio lugar a la maestría en discapacidad e inclusión social, que hoy ya tiene varios años y una gran trayectoria y reconocimiento en la formación de expertos en materia de políticas públicas para todo el país. Después de ahí también surgió el grupo de discapacidad políticas y justicia social que yo fundé y que lidero y que está cumpliendo. También está de cumpleaños este año y por eso queremos. Está cumpliendo 15 años y queremos hacer esta sesión, esta versión de esta cátedra desde el día de hoy, 8 de octubre hasta el 11 de febrero que se termina del 2022. Vamos entonces a celebrar, a aprender, a compartir y a gozarnos el estar juntos y el poder aprender. En el centro de este curso queremos que permanentemente esté de manera física y si no es física, de manera conceptual y de manera contundente la voz de las personas con discapacidad. Esta nueva versión de este curso yo cada año lo doy, pero siempre le hago ajustes, introduzco temas novedosos, actualización, pero también compartimos con ustedes todos los trabajos que se realizan en el marco del grupo de investigación de discapacidad políticas y justicia social. Me permito también presentarles a Sara Vincsalazar, ella va a ser la monitora de este curso y con ella se van a tratar todos los asuntos relacionados con agenda, cronograma, toda la información. Le pedí a Sara que abramos un grupo de WhatsApp para que ella y ustedes puedan compartir información a lo largo de la semana. Y también, gracias Sara. Y también tenemos unos invitados súper especiales. En el día de hoy me acompañan miembros del grupo que van a estar acompañando a lo largo del semestre el curso y con algunas sesiones a su cargo. Entonces, quisiera que se presentaran, si pueden abrir la cámara. Comenzamos. Mariana, si quieres abrir cámara y presentarte, por favor. Buenos días para todos, ya casi tardes. Mi nombre es Mariana Moreno, yo voy a estar participando, pues intentaré estar lo más activa posible. Yo soy fonaudióloga de la nacional, yo tengo maestría en salud pública. Actualmente estoy estudiando el doctorado en salud pública y trabajo como asistente docente de la universidad. Entonces, pues intentaré participar en lo que más pueda y estaré acompañándolos con el módulo de cómo va la salud en las personas con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias Mariana, muy gentil. Como ven ustedes, estamos muy bien acompañados. A continuación, María Alejandra Costa. María Alejandra, entonces a lo largo de la sesión, en cualquier momento que puedas, nos cuentas cuándo te puedes presentar. ¿Y hay alguien más del grupo? Es que en la pantalla no alcanzo a ver todos los participantes. Si hay alguien más, Cristian, Cristian, Cristian Gutiérrez. Cristian, serías tan gentil, puedes presentarte, si puedes abrir la pantalla, por favor. Buenas, ¿me están viendo? Sí, te estamos viendo y escuchando muy bien. Listo. Buenos días, es un gusto para mí estar en el espacio. Voy a estar de pronto acompañándolos en algunas sesiones. Yo soy licenciado en ciencias sociales, me he interesado por los temas de discapacidad, por un tema netamente de mi experiencia. Y he estado trabajando en los últimos tres años en una serie de teorías sobre la discapacidad críticas que me han gustado bastante. Y que la idea es cómo poder tensionar la política pública no solamente desde el espacio de los saberes médicos y los saberes legales, estas líneas sociológicas y antropológicas que han intentado atrapar la discapacidad, sino también mostrarla muy desde espacios situados, experienciales, que permitan un poco reconocer otras voces, que permitan construir a su vez, pues, un escenario un poco más vivible para cuerpos que nos parecen extraños y en algunas ocasiones monstruosos. Gracias, gracias, Cristian, muy amable. Vamos entonces, ¿quién más nos acompaña? ¿Alguien más? Vamos a darle el paso a Sara. Sara, por favor, ¿quieres presentarte? Sara, vi nuestra monitora. Perfecto, en este momento no tengo cámara. Te escuchamos, te escuchamos. Y cuando, mientras ingresaba a ser el asesino, me había presentado, pero me vuelvo a presentar. Bueno, mi nombre es Sara Vink, soy estudiante de sexta matrícula de fonodología en la universidad. Y estoy aquí a disposición de todas las cosas que ustedes necesiten. Estoy pendiente del grupo de WhatsApp. Por ahí les envié una imagen con la tarjetita de Crip Camp que habíamos preparado. Y cualquier duda, inquietud, que tengan o necesidad, bueno, pueden escribirme. Yo estoy atenta y disponible. Gracias, Sara. Bueno, vamos entonces ahora a que ustedes se presenten, por favor, por el chat. Queremos que escriban sus nombres, dónde están ubicados, y nos agreguen por qué quieren tomar este curso. Por favor, es muy importante para mí y para todos los que preparamos este curso, conocer sus expectativas, sus intenciones. No es gratuito que uno esté en un lugar y en un momento, de manera que, por favor, anímense. Vamos a dar unos minutos para que todos escriban en el chat su nombre, de qué carreras son, en qué cohorte están, en qué lugar del país se encuentran, por lo que este curso es virtual. Y también el dato que nos quieran dar sobre su expectativa sobre el curso, la motivación, por qué están tomando este curso. Para mí es muy, muy importante y para todo el equipo que va a apoyar este curso. Entonces, vamos a dar unos minutos, por favor. Comencemos, comencemos a escribir. ¿Será que yo puedo decirlo por aquí, por el micrófono? Es que se me dificulta escribir. Bueno, claro que sí, Dana, dinos. Bueno, pues mi nombre es Dana Rojas. Estoy en sexto semestre de economía biología de la Corte del 2019. Pues con respecto a la materia, la verdad es que a lo largo de toda mi vida he estado como en contacto con personas sin condición de discapacidad. Siempre, pues he sido cercano, por ejemplo, me tengo familiares. Y pues recientemente he estado también en contacto con personas sordas, por la carrera misma, por la audición, como que ahora me intereso más ese aspecto. Y también me he vuelto más sensible acerca de las dificultades que tienen en general, en diferentes aspectos de su vida. Entonces, también por eso lo tomé. Gracias, Dana. ¿Y dónde estás ubicada? Ah, en Bogotá. Bueno, ¿quién sigue? Vamos a ver quiénes han escrito. German, voy a empezar a leer, a mirar el chat. German está en Bogotá. Y le parecen importantes los temas relacionados con discapacidad. Sara Pava está en Bogotá. Y para ella, las discapacidades son un tema del que no se habla. Y siendo estudiante de Fono, le parece muy importante tener conocimiento sobre el tema. Ángela Marcela Muñoz, también de sexto semestre de Fonoaudiología, nos dice que está en Bogotá y le parece importante este tema para la carrera y como persona. Y también porque la profe transmite, gracias, muy bien la información. Alejandro Camacho es de Terapia Ocupacional del 2019, está en Bogotá y es una persona en situación de discapacidad y quiere aprender todo lo posible. Alejandro, ¿tú serías tan gentil de manifestarnos las barreras que enfrentas? ¿De qué tipo son? Para tener en cuenta para el curso, por favor. Barreras visuales, auditivas, de otro orden, para poder tener en cuenta todo eso. Y así nos están escribiendo todos. Lisset Sierra, también de sexto semestre de Fono, que está en Bogotá. Le interesa para aportar a sus intereses profesionales y todo lo que pueda ayudarle en su desarrollo. Julián Neira, de cuarto semestre, está en Bogotá. Le parece que la discapacidad y la inclusión son un componente fundamental en la carrera, ya que las personas con discapacidad son una de las poblaciones principales de la fonoaudiología. Wendy Tocanchón, de UAT, de terapia ocupacional, ha vivenciado este tipo de cosas y es un tema que siempre le ha llamado la atención para en el futuro poder apoyar. Karen Rodríguez, vive en Bogotá, de cuarto semestre de fonoaudiología, pero en este caso está en clase, está en Ráquira. Y se le cae la llamada, bueno. Toma el curso porque considera que le va a ayudar en la carrera para ser más comprensiva y dar un mejor trato a las personas. Alejandro Camacho, gracias Alejandro, motoras, perfecto. Igual vamos a estar muy atentos a cualquier elemento, sin embargo, al ser el curso virtual, de todos modos es muy interesante que ya lo voy a presentar en el curso, que consideremos la accesibilidad integralmente, ¿no? Independientemente de los retos visuales, motores, auditivos, vamos a tratar de cada vez avanzar a una sociedad mucho más incluyente. Lorena Figueroa está en Medellín. Paula Díaz, de fonoaudiología, sexto semestre, está en Sipaquidad y quiere ampliar los conocimientos y las estrategias para facilitar la inclusión de las personas. Sara Camacho, está en octavo semestre en Bogotá. Quería hacer este curso desde hace rato, pero hasta ahora pudo hacerlo y cree que es una buena oportunidad para ver más allá y tener en cuenta otras perspectivas en la vida. Paula Castañeda, está en Bogotá, es de fonoaudiología, quiere entender más de cerca la discapacidad porque sabe que se relaciona mucho con su carrera y desea poder aplicarla. Paula León, está en Bogotá, estudiante de octavo semestre y desde hace tiempos ha querido hacer el curso, pero hasta ahora tuvo la oportunidad de hacerlo por horarios. Quiere enriquecer su conocimiento porque le resulta bastante interesante para aplicarlo en el quehacer fonoaudiológico. Y así todos los estudiantes, voy a leer atentamente todos sus comentarios para poder considerarlos a lo largo del curso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Ustedes me imagino que han estado mirando los mensajes a medida que se están escribiendo. Se darán cuenta que algunos están en Bogotá, otros fuera de Bogotá. Por eso vamos también a tener ese tema al momento de desarrollar los trabajos y las tareas. Algunos son de terapia ocupacional, otros de fonoaudiología. Algunos estudiantes tienen una experiencia más cercana con la discapacidad y otros hasta ahora se está relacionando. De manera que todas esas variables van a ser tenidas en cuenta en el curso para tratar de sacarle el mayor aprovechamiento. Sara, ¿serías tan gentil de proyectar la presentación del programa para presentar formalmente el curso? Bueno, para las personas que de pronto no me conocen porque hay estudiantes de terapia ocupacional, mi nombre es Marisol Moreno Angarita. Yo soy fonoaudióloga, ingresé como profe, bueno, fonoaudióloga de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en comunicación de la Universidad Javeriana. Tengo una estancia postdoctoral de la Universidad de Rojapton en Inglaterra y un doctorado en salud pública de la Universidad Nacional. Bueno, ingresé como profesora en el año de 1996, de manera que estoy, pues, a puertas de los 27, 28 años de trabajar en la universidad. Muy contenta, muy satisfecha con las labores de docencia, de investigación y de desarrollo de proyectos, de extensión y vínculo con la comunidad. Fundé dos grupos de investigación, uno que se llamaba Oralidad Escritura y Otros Lenguajes y que ahora se llama Función Oral Faríngea, que lo dirige la profesora Mariluz, a quien le traspasé ese grupo. Y el otro grupo que cree, el grupo de Discapacidad Política y Justicia Social, del cual continúo siendo la directora, es el que alimenta este curso. De manera que voy a comentarles cómo se va a ir construyendo este recorrido. Nos vamos a ver todos los viernes de 11 a 1 en el link que se les ha compartido. Las clases van a ser grabadas y es muy importante que ustedes sepan que vamos a estar tomando nota de su conexión, pero también de su participación, porque vamos a tratar de pasar en la virtualidad que ya se quedó para, vino para quedarse y se quedó para siempre, a no solo estar la conexión física, sino, digamos, de internet, sino también la conexión mental. Vamos a tratar de pasar de una existencia de conectividad a una presencia y participación activa en las clases. Entonces, con Sara, todas las clases se va a mirar la conexión, quienes se conectaron, quienes participaron, y vamos a estar atentos, de quienes no hayan participado, sepamos qué pasó, porque el curso se construye entre todos. No es que queremos solo que hagan presencia y se pongan a hacer otras cosas, sino que realmente participen y honren el proceso de aprendizaje que con tanto esfuerzo, cariño, dedicación, hemos construido para ofrecerles a ustedes la mejor experiencia pedagógica. Voy entonces a presentarles el programa describiéndolo, presentando sus objetivos, los módulos y la metodología. Antes de avanzar, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quiera hacer saber? Como ustedes saben, se puede, cuando se quiera participar, se activa la manito de participación y cuando termina de hablar, pues se desactiva. Comenzaremos entonces con la descripción del curso. El curso está hecho para que ustedes conozcan cómo se implementa la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Se hace un recorrido por todos los derechos humanos y se centra particularmente en aquellos que han sido más trabajados y desarrollados en el país. El curso va a usar la experiencia colombiana. Vamos a mirar qué pasa con las personas con discapacidad en Colombia, digamos en el centro, pero posteriormente vamos a comparar y a mirar qué pasa en otros países con las personas con discapacidad, tratando de monitorear si estamos adelante, en la mitad, atrás o cómo estamos. A veces mirarse en otros espejos puede ayudar para comprender cosas que de manera natural uno no entendería. El curso es un curso centrado en la construcción activa de todos los estudiantes. Van a tener que trabajar, pero es un trabajo rico, hay momentos individuales y hay momentos grupales. Ustedes saben que es una delicia trabajar con los compañeros, uno aprende, los escucha, le comparten muchas cosas, se sienten ustedes acompañados, entonces bienvenido al trabajo en grupo. Para eso les vamos a compartir la existencia de unos grupos y ya Sara va a explicar en mayor detalle ese aspecto. El tercer punto que tiene que ver con las características del curso es que es un curso que recoge la trayectoria del grupo de investigación, entonces muchos de los temas van a estar basados o van a tener unos referentes de los productos de las investigaciones que se han hecho en el curso, en el grupo particularmente en los últimos 15 años, que es lo que estaríamos celebrando este año. El cuarto aspecto es la perspectiva crítica que queremos hacer. Frente a esto es muy importante que todos y todas tengan claro que para uno criticar tiene que conocer un tema. Es muy fácil sentarse a criticar cuando no se ha conocido, pero es mucho más contundente hacer una crítica cuando uno conoce el tema y a partir del tema, con análisis, con evidencia, con datos, presenta su crítica. Entonces queremos construir una perspectiva crítica de lo que ha pasado con las políticas de discapacidad en Colombia. Y para eso pues vamos a tener que indagar, que leer, en fin. El quinto aspecto es que es un curso creativo. Ustedes ya se habrán dado cuenta, los que han tomado clases conmigo, que me encanta todo lo que tenga que ver con lo artístico, con la posibilidad de que ustedes desplieguen todas sus inteligencias, lo musical, lo corporal, el dibujo, el manejo de las tecnologías, la literatura, el manejo de las tecnologías de asistencia, todos los aplicativos y software, porque creo que hay muchas maneras de expresarse y de participar y por eso me encanta y bienvenidos son. De manera que todo lo que se va a hacer en la clase reconoce todos los lenguajes. Aquí no es solo la oralidad y la escritura, como se hace tradicionalmente en la mayoría de los cursos, sino que aquí se valen los memes, los podcasts, las presentaciones de PowerPoint, las infografías. Vamos a trabajar mucho con infografías para ayudarles a ustedes también a desarrollar habilidades de síntesis de la información. El quinto aspecto que vamos a resaltar acá es el del diseño universal para el aprendizaje aplicado. No vamos a tratar el tema tan en detalle, pero sí lo vamos a aplicar con múltiples formas de presentación de la información, que es el primer principio del diseño universal, con múltiples formas de presentación de la información y con múltiples formas de motivación. Quisiera indagar, por favor, para que alcen la mano, quienes saben qué es el diseño universal para el aprendizaje, porque ya lo hemos trabajado en algunos otros espacios. Por favor, pueden alzar la mano o escribir por el chat los que conocen, los que han trabajado diseño universal. Veo pocas manos. A ver, por favor. Es para poder saber si debemos adicionar un módulo. Bueno, claro, porque muchos de ustedes lo vieron y precisamente aprovechando el curso de comunicación oral y escrita para que ustedes fuesen conociendo, pero los estudiantes de terapia ocupacional tal vez de pronto no. Bueno, vamos entonces a adicionar, Sara, por favor, un módulo adicional para los estudiantes que no hayan trabajado diseño universal, de manera que se puedan poner al día con ese tema, porque lo que vamos a hacer sencillamente es aplicarlo, ¿no? Que todo lo que se haga tenga múltiples formas de presentación, múltiples formas de motivación y múltiples formas de expresión y participación. Muchísimas gracias. Ya pueden bajar las manos. Muy amables. Diseño universal para el aprendizaje es un enfoque que busca aplicar todo el conocimiento de las neurociencias en el ámbito de la educación. Es decir, en el diseño universal se reconoce cómo funciona el cerebro, las distintas zonas del cerebro, especializadas en aspectos ejecutivos, en aspectos de percepción, en aspectos afectivos. Y ese conocimiento que puede ser un poco sofisticado, científico, volverlo coquito, volverlo muy amigable para aplicarlo en todas las experiencias educativas. De manera que se reconozcan que cada aprendizaje es diverso e independientemente de la diversidad del aprendiz, el diseño curricular, el diseño de la experiencia pedagógica está hecho de tal manera que puede ser que tú tengas una barrera, por ejemplo, visual o auditiva, que experimentes una barrera de tipo cognitivo, de tipo emocional, puedas acceder a la información porque esa información está hecha de tal manera que tiene rampas, rampas para eliminar esa barrera. Entonces, así como hay diseño universal para entrar a los edificios, para los objetos, en el diseño para todos, también así este diseño universal para el aprendizaje toma prestado ese concepto para que todos podamos aprender independientemente si somos auditivos, si somos más lentos, si somos ansiosos, si somos hiperactivos, si estamos desmotivados, si estamos tristes, si estamos, si somos muy competitivos. En fin, existen muchas, muchas características de los aprendices. El diseño universal trata como si fuera un supermercado con muchas, muchas opciones. Trata de reconocer todo eso para poderlo desarrollar a través precisamente de la aplicación de esos principios. Van a tener la oportunidad de conocer en detalle qué es el diseño universal a partir de un módulo que les vamos a estar enviando y, por supuesto, podemos sacar espacios para poder hablar de eso. Bueno, eso sería en líneas generales unos aspectos. En términos temáticos, repito, el curso se centra en la convención y en una mirada crítica de lo que se ha hecho en Colombia, porque hemos podido participar en lo que se ha hecho en Colombia, pero necesitamos reflexionar, cuestionarnos, tomar distancia para un siguiente paso de apoyo, de contribución y es tratar de construir desde las personas, desde la voz de las personas con discapacidad, desde lo que les acontece, propuestas que sean mucho más efectivas y eficientes. A veces las políticas pueden ser muy generales y se olvidan de dónde vive la persona del día a día y de lo que le pasa en la cotidianidad. Entonces, la voz de las personas con discapacidad va a estar presente en todos los materiales que vamos a usar, en los que nos van a acompañar, nuestros invitados especiales, de manera que sentimos que nada sobre nosotros, sin nosotros, pueda materializarse en este curso, de que se pueda considerar la voz de las personas con discapacidad. Hasta aquí serían como elementos generales. Algunos de estos elementos están en el texto que ustedes recibirán con el programa del curso. Voy a pasar entonces a detallarlo. Gracias, Sara. Para esto hemos diseñado unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Siguiente. El objetivo general es conocer el contexto colombiano en materia de políticas de discapacidad y de algunos países de la región vamos a tener un trabajo donde ustedes van a tener que indagar qué está pasando en otro país y al azar les vamos a asignar países o en algunos casos ustedes los van a proponer. Entonces, por ejemplo, si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, mostraremos lo que pasa en Colombia, pero ustedes podrán actualizar y decir, miren, en Perú, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, Estados Unidos, Canadá, hasta donde consideren que puedan avanzar con los países de manera que empecemos a tomar conciencia de cómo es el contexto colombiano, las particularidades, pero también lo que acontece en otros países para ver el estado en el que está la política para las personas con discapacidad. Entonces, en un primer momento vamos a mirar qué dicen las políticas, qué plantean, y en otro momento pasamos a una perspectiva crítica de eso que se está planteando, si realmente es afín o no con lo que las personas con discapacidad quisieran. El marco de referencia va a ser la justicia social. O sea, qué es lo justo, qué es lo digno, y qué es lo que mantiene una perspectiva, digamos, respetuosa de esta mirada de las políticas. Los objetivos específicos, entonces, tenemos varios. Los principales tal vez son identificar las acciones que ha desarrollado el estado colombiano a favor de las personas con discapacidad, particularmente en el marco de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley 1346. Después vamos a analizar esos retos y esas oportunidades para transformar las realidades, retomando investigaciones hechas por el grupo, pero también otros desarrollos internacionales y de otros grupos, pues, por supuesto, en el campo de estudios, de lo que se llaman los estudios sociales o los estudios críticos de la discapacidad. Y ahí hay un bloque que se llama Estudios Sociales de la Discapacidad y el otro bloque más avanzado, más reciente, el de estudios críticos de la discapacidad desde una perspectiva de deconstrucción y de descolonización. Un tercer objetivo, creo que hay un micrófono abierto, un tercer objetivo tiene que ver con diseñar estrategias inclusivas que puedan favorecer procesos de inclusión desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida en el marco de trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener que producir, producir apuestas, producir análisis, producir. Es un trabajo muy, muy productivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a manejar Drive y vamos también a colgar los materiales en Moodle, pero se va a manejar principalmente el Drive. Colocamos en Moodle porque el aula está disponible y porque algunos de ustedes de pronto quieran usar Moodle para que precisamente honrando múltiples formas de presentación de la información lo vamos a tener en Drive y lo vamos a tener en Moodle. ¿Por qué en Drive? Porque hay unos temas que a veces dificultan la entrada a Moodle para colgar trabajos. Entonces queremos decirles que todo lo principal, todo, todo se va a hacer en Drive. Solamente que también en Moodle se cuelgan los materiales de la clase, pero las tareas y todo se deben colgar en el Drive. No vamos a manejar Classroom. Vamos a manejar esta plataforma de Meet para todas las clases y para todo lo que tiene que ver con trabajos, el Drive. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, tenemos unos módulos que son como unas unidades temáticas con objetivos, dinámicas y actividades particulares que ofrecemos a ustedes. Hemos distribuido 12 módulos. Ojalá hubiera podido tener más módulos porque me hubiera gustado incluir más temas, pero bueno, estos son los que vamos a ofrecer este año. Por cuestiones, digamos, de las sesiones, de las 16 sesiones del semestre, solo nos alcanza para incluir 12 módulos. Siguiente, Sara. El primer módulo, ¿qué es la discapacidad? Es el que vamos a desarrollar hoy, donde yo ahorita voy a hacer una presentación compartiendo con ustedes algunas referencias. Y vamos a comenzar hoy. Entonces, ese se centra en tratar de comprender qué se sabe de las distintas concepciones que hay acerca de la discapacidad. Entonces, voy a comenzar con esta sesión, Sara, y después continúo presentando el examen, el examen, el programa, perdón. Entonces, vamos a dejar de presentar el examen. Perdón, la presentación. Es que tengo aquí un... Perfecto. Mientras tú vas instalando la presentación, me decía María Alejandra que puede ya presentarse. Escuchamos, María Alejandra. Por favor, ¿te quieres presentar? Abrir tu cámara. Hola, buenos días. Buenos días para ustedes, sí. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es María Alejandra Costa. Yo soy trabajadora social colombiana. Y les digo colombiana porque ahora vivo en Portugal y estoy haciendo un doctorado en política social con énfasis en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Voy a estar también aquí acompañándolos todas las veces que me sea posible. Les pido disculpas por haber podido hasta ahora presentarme y estar como más pendiente de la reunión, pero tenía a mi jefe en el otro lado del teléfono y entonces era un poco difícil. Bueno. Muchas gracias, María Alejandra. Como ustedes pueden ver, pues tenemos una diferencia de horario importante. ¿Estás allá? ¿A qué hora es allá? Son las 6 y 11 de la tarde. De la tarde. Por eso digo, cuando dije buenos días, después dije buenos días, tardes. María Alejandra nos va a acompañar en varias sesiones, pero va a estar al frente de una en particular. Muchísimas gracias y bienvenida, María Alejandra. Muchas gracias. Sara, ¿podemos proceder ahora con la presentación? Sí, profe, ya está presentando, ¿no la ven? Ah, ya un momentito, ya la anclo. Listo, ya ahora sí. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el concepto de discapacidad. Hay una primera pregunta y es si es posible que un otro atribuya el concepto, cómo se ha construido socialmente en las distintas sociedades humanas y de qué se trata cuando uno quiere acercarse a la realidad y a la experiencia y a la vivencia de la discapacidad. El concepto de discapacidad es necesario escuchar algunas voces acerca de lo que se reconoce o no se reconoce como discapacidad. El concepto de discapacidad en Colombia ha avanzado, ha avanzado a partir de las distintas intervenciones de política, de normativa, pero tal vez la que más ha aportado a la evolución de ese concepto es la convención de derechos de las personas con discapacidad. ¿Sabe alguno de ustedes cuál es la ley por la cual Colombia ratifica la convención de derechos de las personas con discapacidad? ¿Cómo se llama esa ley? ¿El número? A ver, vamos a ver a la una, a las dos, a las tres. ¿Alguien lo conoce? Bueno, no veo en el chat, entonces voy a escribir la ley 1346 del 2009. La ley 1346 del 2009 dice que Colombia ratifica que las personas con discapacidad deben ser reconocidas en el marco de una convención de derechos de las personas con discapacidad, pero antes de esta ley en el país, porque esta es la convención, digamos, de todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, se tenían muchos desarrollos normativos que hablaban desde distintas perspectivas cómo mencionar, cómo referirse, cómo interactuar con las personas con discapacidad y tal vez el actor que más ha generado términos en materia del concepto es el sector educativo. El sector educativo fue de los primeros sectores en diseñar políticas para precisamente reconocer la condición de discapacidad y este sector educativo lo hizo con la ley 115 de 1994, pero este sector educativo no lo sacó porque fuera su propia voluntad, sino para materializar la herramienta más importante que tenemos en materia de política pública en Colombia, que es la Constitución de 1991. Entonces, el concepto ha evolucionado gracias en gran parte a la Constitución de 1991, que reconoció a las personas con discapacidad como personas iguales ante la ley, con los mismos derechos y los mismos deberes. De manera que todo empieza a transformarse, a evolucionar a partir de 1991. O sea que tenemos 30 años, 30 años de evolución de un concepto, 3 décadas y todavía experimentamos barreras gigantes. Hablamos de que se necesitan otras 3 décadas para poder hablar de una verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Porque a pesar de que en el 91 se anunció este mandato, fíjense todavía cómo nos falta camino por recorrer. El concepto ha estado muy influenciado, siguiente, por los organismos internacionales, ¿vale? Quienes de distintas maneras, por ejemplo, la convención han planteado un concepto que es tal vez el que más acogida ha tenido y sobre el cual nosotros centramos gran parte del curso en la perspectiva básica, porque precisamente la perspectiva crítica deconstruye este tipo de conceptos y avanza hacia otra manera de entender los asuntos. Pero en el momento actual, la definición que tiene consenso por parte de organismos internacionales, de países para la construcción de las políticas públicas, nos dice lo siguiente. Voy a pedirle el favor a, vamos a ver, a Angie Figueroa. Angie, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor, Angie? Para leer, si tienes cámaras, si deseas, para leer esta definición de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Angie Lorena. Sí, profe. Gracias. Dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debido a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condición con los demás. Esto significa que la discapacidad es un déficit de la persona por barreras del entorno. Bueno, este concepto es un concepto fundamental para entender las dinámicas que vamos a trabajar en el grupo. Primero, es un concepto que evoluciona. ¿Qué quiere decir eso, Germán Hernández? ¿Qué piensas tú con relación cuando se dice que el concepto evoluciona? ¿Qué quiere decir eso? Pues, bueno, profe, yo pensaría que el concepto evoluciona porque cada vez tenemos diferentes perspectivas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí, efectivamente hay unas maneras de entender la discapacidad. Por ejemplo, en 1925 en Colombia existía en Medellín el Instituto de Ciegos y Sordos y ese instituto después se abrió y se dio lugar al Instituto Nacional para Ciegos, al Instituto Nacional para Sordos y se creía que las discapacidades principales o únicas eran esas. Poco a poco se fue mirando y conociendo, por ejemplo, más sobre discapacidad intelectual, sobre las condiciones de las personas que tienen retos para pensar o para procesar la información y así hemos venido evolucionando desde el punto de vista no solo conceptual debido a los desarrollos de la psicología, de la rehabilitación, de las ciencias, porque de alguna manera está muy permeado por las comprensiones científicas que hay a punto tal que, por ejemplo, en algún momento reciente se ha vinculado la condición psicosocial como una decisión de la sociedad, ha atribuido a incluirlo dentro del grupo de personas con discapacidad. Entonces esto es algo que se transforma. Hay sociedades donde la discapacidad es una tragedia y hay sociedades donde la discapacidad es un don, es un regalo divino y de hecho hay deidades, por ejemplo, en la India, a las que se les atribuye dones especiales debido a que no pueden ver las personas o que no pueden oír y se relacionan estas funcionalidades con regalos de los dioses. Entonces el concepto evoluciona y se transforma a punto tal que en este momento nosotros reconocemos la discapacidad como algo que se celebra, como algo que es positivo porque forma parte del espectro de la condición humana. ¿Sabían ustedes que todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida experimentamos una condición de discapacidad? Cuando nacemos, perdón, experimentamos algo parecido a lo que es la condición de discapacidad. Cuando nacemos y somos unos niños, somos dependientes, necesitamos de apoyos, pero también cuando somos adultos mayores volvemos otra vez a ser dependientes y requerir de apoyos. Esa situación de una dependencia por la condición de la barrera y de requerir un apoyo para superar la barrera es algo similar a lo que experimentan las personas con discapacidad. Por eso es tan importante entender que la discapacidad no es una enfermedad, no es un aspecto deficitario, no es una condición negativa, sino que forma parte de la realidad humana. Desde la genética hemos aprendido, la genética nos ha dicho, que las especies se desarrollan gracias a la diversidad cuando se mezcla y se produce, por ejemplo, en el caso de la especie humana, que hay un nuevo ser, gracias a esa diversidad, a la diferencia. Si fueran exactamente iguales la información genética del cromosoma X y del cromosoma Y, pues obviamente no se podría dar lugar a la vida. Es gracias a esa diversidad, a la diferencia, que se puede continuar conservando la especie. La genética siempre ha hablado de diversidad y siempre ha hablado de diferencias. De manera que esa creencia de que hay una normalidad está bastante cuestionada, de hecho la vamos a ver en los estudios críticos muy bien explicada, y cómo entonces la condición humana es per se, no requiere de ningún atributo adicional. Se es persona y punto. No hay necesidad de mirar si se habla igual que los otros, si se moviliza igual que los otros, si procesa la información igual que el resto de los seres humanos. Es decir que por eso el concepto de diversidad funcional es tan útil también para entender que hay unos funcionamientos diversos. Lo que pasa es que todos los funcionamientos son diversos. Ahí es donde tenemos también estos cuestionamientos y discusiones que tenemos que dar sobre las múltiples formas de nombrar a un tema, a un término tan problemático. Es problemático el término de discapacidad. Lo usamos en el marco de las políticas porque es el término que se usa, pero cuando ya entramos a mirarlo adentro, vemos bastantes problemas en términos del estigma, de la discriminación y de la propia palabra que dice dis, lo cual significa menos, y capacidad, y ahí ese concepto es problemático. Usamos el término porque estamos hablando del ámbito de las políticas públicas y ahí tiene lugar que hay que usar un término para poder tener un lenguaje compartido. Pero cuando vamos más allá a realmente pensar en el concepto que evoluciona, efectivamente es muy desafortunado ese concepto. Laura Esther Murillo, te escuchamos. Profe, una pregunta. La enfermedad, o sea, ¿hay enfermedades que pueden generar discapacidad? Muchísimas gracias por tu pregunta porque más adelante precisamente lo azul, paso inmediatamente a lo azul porque tiene que ver con tu pregunta. Termino. El concepto que evoluciona, queda claro que el concepto sobre la discapacidad es histórico, culturalmente instalado y situado en un tiempo específico, en una sociedad, en un grupo, en una cultura particular. Pero eso, ese concepto resulta, o sea, es el resultante, la discapacidad de la interacción de la persona que tiene una deficiencia y las barreras que experimenta en el entorno derivadas de ese funcionamiento que le permite esa deficiencia. Voy a decirlo en otras palabras. ¿Qué es una deficiencia? Una deficiencia es una alteración en el cuerpo, puede ser en un órgano o en el funcionamiento de un órgano. Por ejemplo, el tema de la visión, para explicar. Los ojos pueden tener una alteración en el funcionamiento y entonces no se ve bien de lejos o no se ve bien de cerca y ahí hay una deficiencia, ¿cierto? Esa deficiencia afecta, limita la actividad de leer la pantalla, de leer las instrucciones pequeñas en un catálogo. Entonces, ahí hay una limitación en la actividad de la vida cotidiana y si una persona no puede leer, no puede leer el bus que viene, no puede leer la estación de Transmilenio, pues puede tener serias, serias restricciones para participar en la vida social porque se puede perder, puede ser objeto de algún robo, de pérdida, de alguna vulnerabilidad. Entonces, para que se declare la condición de discapacidad, se deben tener tres requisitos. Tener una deficiencia en el cuerpo que puede ser o en un órgano, en su estructura o en el funcionamiento de ese órgano, ¿cierto? A eso se le llama deficiencia y ahí, ahí es donde están ubicadas las enfermedades. Cuando digo alteración, entonces hay un diagnóstico de una enfermedad, un daño visual, una deficiencia visual, una deficiencia auditiva, una deficiencia motora, una deficiencia cognitiva, ¿sí? Hay un tema neurológico, hay un tema auditivo. Entonces, hay algo que pasa en el cuerpo que se reconoce como deficiencia, que está diagnosticado y que forma parte de lo que puede reconocerse como una enfermedad. O sea, ahí hay un tema biológico en esta concepción que adoptó la convención y es ese primer componente, ¿no? Pero les dije que había tres. Entonces, esa deficiencia que hay en el cuerpo, que puede ser en la estructura de un órgano, como que el ojo se le caiga la retina, por ejemplo, o en el funcionamiento del ojo, como que el ojo no puede acomodarse a ciertas distancias, se llama el primer componente. El segundo componente es que a raíz de que tengo esa deficiencia, tengo unas limitaciones en las actividades. Entonces, si tengo una parálisis en miembros inferiores, tengo una limitación para levantarme, para caminar, para bañarme, para ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera unas limitaciones en la vida cotidiana. Pero si además de esas limitaciones me afectan la participación social, por ejemplo, si yo no puedo ir al baño, ¿cómo voy a trabajar? Si en el trabajo no hay un baño, eso me generaría una complejidad muy grande y entonces no puedo participar, no voy a un concierto, no voy a la iglesia, no voy a muchas partes. Es decir, la vida social, la vida en comunidad se afecta. Ahí es donde con esas tres condiciones se declara la discapacidad. Devolvámonos entonces. Si yo solo tengo la deficiencia, tengo una limitación en la vida cotidiana porque entonces no veo bien de cerca o de lejos, pero, pero, tengo los lentes, entonces me pongo los lentes y no tengo ya la deficiencia y mucho menos la discapacidad. Entonces, el apoyo es el que marca la diferencia entre tener o no tener la condición. En las actividades de la vida cotidiana que están determinadas por comer, dormir, pensar, socializar con otros, aprender, tener relaciones sexuales, tener un desarrollo espiritual, sí, hay unas actividades de la vida cotidiana, si se ven restringidas, entonces ahí hay limitaciones y podríamos estar pensando que hay una discapacidad y si esas limitaciones afectan la vida social, determinamos con claridad que sí hay una discapacidad. Por eso la fórmula que está al final, la discapacidad es igual al déficit que tenga la persona por las barreras que tenga el entorno. ¿Qué pasa si yo no tengo los lentes, las gafas? Entonces, el entorno no me brinda este apoyo, no me lo da el servicio de salud, entonces la discapacidad se incrementa, las afectaciones y la exclusión social derivada, pues de no poder participar socialmente. De manera que hay enfermedades que generan discapacidad de una manera muy fuerte, hay otras que no necesariamente, que se puede creer, pero que si hay apoyos, pues eso disminuye el impacto en la participación social, pero no la afecta significativamente. Por ejemplo, Christopher Reeve, es un ejemplo, quien hacía, el actor que hacía de Superman, él tuvo un accidente y quedó con una condición y con varias afectaciones, pero a él le diseñaron su casa totalmente inteligente y montó un instituto de rehabilitación en Chicago y tenía, pues, todos los apoyos del mundo y logró tener una vida bastante típica en términos de participación social. Stephen Hawking, a quien todos conocemos teoría del todo, también con unas condiciones, una enfermedad bastante severa, tenía unas limitaciones en la funcionalidad, sin embargo, él usaba unos apoyos que le permitían tener una participación social. Entonces, uno se podría preguntar, ¿es Stephen Hawking realmente una persona con discapacidad? ¿Podría considerarse o él se consideraba? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y entonces ahí hay que reflexionar y al final me adelanto diciéndoles que lo más importante es lo que considere él mismo, su propia voz, si se considera o no y también tiene derecho a decir que considera que es una persona con discapacidad en unos momentos, cuando va a llenar un formulario para un subsidio, pero que si está en una fiesta y le presentan a alguien, no tiene por qué decir, sino quiere decir alguna condición que no desea compartir. Entonces, esa interacción entre lo que le pasa a la persona, al cuerpo, y lo que pasa con el contexto es fundamental. Pero ojo, la discapacidad no está en las personas. La discapacidad está en la interacción entre mi cuerpo y las respuestas del entorno a las necesidades que yo tengo. ¿Qué pasaría si un usuario en silla de ruedas no encontrara nunca barreras, que todo fuera accesible, que la ciudad tuviera espacios por donde él pudiese desplazarse, que las rampas no fueran de unos ángulos absolutamente absurdos, como son la mayoría de las rampas que uno se sorprende? Entonces la persona no experimentaría eso. Es una experiencia de las personas. No es una etiqueta, no es un rótulo. La persona no experimentaría una restricción social. No sería una persona con una condición de discapacidad. Yo conozco varios líderes de política pública de discapacidad que han llegado a estos cargos pues representando a las personas con discapacidad, pero ellos mismos dicen y consideran que ellos no se consideran personas con discapacidad porque tienen todos los apoyos, tienen movilidad, tienen acceso, tienen ingresos, tienen estudio, tienen una serie de posibilidades que les permiten eliminar las barreras que de otra manera podrían experimentar. Bueno, el otro aspecto clave es la actitud y el entorno que hay. El entorno es fundamental, las actitudes son determinantes y lo vamos a ver en los distintos módulos. ¿Qué pasa si una persona quiere trabajar pero cuando en su hoja de vida dice que tiene una condición de discapacidad, entonces la persona es excluida y se dice ¡Ay, no! No recibimos personas con discapacidad, aunque ahora eso es contra la ley. vamos a ver en el módulo de inclusión laboral que ya no se puede discriminar a una persona por su condición de discapacidad. Sí, Laura, el contexto económico es determinante pero no el único, al igual que muchas exclusiones. El contexto económico es determinante para la mayoría de las condiciones en términos de acceso a agua potable, acceso a aire limpio, acceso a educación, acceso a salud, acceso a recreación, entretenimiento, acceso a la vida social. Entonces, a veces el contexto es el determinante más grande pero no necesariamente porque miren que los estudios de discapacidad se ha reportado con mucha frecuencia que se puede tener una condición económica bondadosa o beneficiosa y sin embargo experimentar las mismas barreras que otra persona con discapacidad que no tiene esos recursos. De hecho, déjenme contarles que conozco varios casos cercanos donde condiciones económicas adversas han permitido desarrollos maravillosos de inclusión social de personas con discapacidad porque la familia, el entorno, lo asume de una manera natural le dice vamos a meterle toda la ficha donde va mi hijo, donde va mi hija, vamos todos y se genera un proyecto familiar alrededor de la persona que ayuda al empoderamiento y al desarrollo de esa persona. pero conozco otras condiciones de personas con discapacidad en contextos económicos muy ventajosos, bastantes apoyos, recursos y sin embargo manejan el tema de la discriminación y esconden al hijo o la hija por temor, por miedo, por vergüenza, los familiares no los visitan y se generan una cantidad de exclusiones entonces tanto los estudios como lo que he podido ver ha mostrado que no se puede dogmatizar de que es exactamente dependiente de tener o no recursos económicos porque a veces en los contextos sociales más ventajosos se discrimina más por el espíritu competitivo que se experimenta o que se tiene. nos dices también que los obligan a ser diferentes a lo que son realmente claro hay muchos padres por ejemplo que ante la noticia de una pérdida auditiva de un hijo deciden esconder que el hijo es sordo y lo insisten en ponerle el implante coclear así no tenga muchos restos auditivos y la rehabilitación no se provea como algo muy positivo y lo insisten porque les parece que hacer señas es algo no idóneo para su condición social entonces este concepto de cómo la discapacidad evoluciona resulta de la interacción entre las personas y las deficiencias y cómo el entorno y la actitud es fundamental para la participación plena lo vamos a estar mirando a lo largo de todo el curso vamos a ver ejemplos de actitudes en el sector salud cultura recreación capacidad jurídica en fin en todos los temas pero lo que es fundamental que les quede claro desde el primer día es que la discapacidad no está en las personas la discapacidad está en la interacción que el entorno le permita o no a la persona las personas con discapacidad no son personas enfermas hay que y lo vamos a ver más adelante despatologizar la concepción de discapacidad sobre todo en el caso nuestro de profesionales de la salud evitar poner rótulos etiquetas desdramatizar la concepción de discapacidad pobrecitos no es que son unos héroes unos ángeles del cielo unos mártires que vinieron para salvarnos no esas concepciones ni héroes ni villanos no ni tampoco que entonces la persona con discapacidad sea una persona que pueda generar temor o miedo cierto entonces vamos a tratar de revisar todas esas preconcepciones mitos que hay alrededor del concepto de discapacidad pero sobre todo escuchar a las propias personas que opinan sobre eso y sobre ellas mismas es un tema de identidades que vamos a ver en detalle y Cristian nos va a ayudar mucho a comprender eso siguiente Sara y esto este concepto van ustedes a poder esta presentación la vamos a colgar van a poder ver ustedes entonces que a lo largo de la historia del mundo se han construido como tendencias modelos conceptuales los más reconocidos que menciona la convención son el modelo de prescindencia de prescindencia donde se ve como que tristeza como el tema de misericordia de compasión que una persona con discapacidad es una carga para su familia es un esfuerzo es una tragedia y se atribuye mucho a causas digamos religiosas y sobrenaturales es común en el argot popular escuchar no es que tuve relaciones en semana santa y por eso mi hijo nació con discapacidad tuve un disgusto por tal cosa o sea una atribución no fue a misa muchos elementos cargados de culpa hay ahí en ese modelo que afortunadamente es un modelo que está bastante superado pero que todavía coexiste en muchísimas familias y personas y obviamente en este modelo a la persona con discapacidad la tratan como que no no es útil no es productiva e incluso históricamente se reporta también pues de de cómo se eliminan las personas en algunos países a las personas con discapacidad efectivamente Dios me castigó es muy muy fuerte eso Dios me castigó es un pago que debo hacer frente a todos los las culpas porque hice tal cosa porque dejé de hacer tal cosa ese sentimiento de culpa se suma al siguiente modelo que entonces viene un modelo médico rehabilitador en otra época que enfatiza que entonces el problema tiene que ver es con lo que pasa en el cuerpo exclusivamente biológico de la persona y que lo ve como una enfermedad a la que hay que curar a través de terapias y en nuestras profesiones todavía hay muchos profesionales que piensan que la discapacidad es una enfermedad a la que hay que hacerle terapia y terapia y terapia para mejorar esa imperfección esa dificultad cierto y eso tiene que ver con el modelo digamos psicométrico de la normalidad de que las pautas del comportamiento humano están aquí y todos los que están por fuera de la curva de Bell entonces son anormales o inadecuados o deficientes como algunos de los términos tan desafortunados que circulan de la mano del modelo rehabilitador médico aclaremos que el rehabilitador tenía mucho que ver es con la fisiatría no tanto con las profesiones de rehabilitación que por supuesto siguen el lineamiento de la fisiatría sino con el pensamiento digamos médico de los fisiatras que por muchos años fueron los únicos que dominaron el campo de la rehabilitación entonces como se atiende la discapacidad bajo el modelo médico pues hay que reparar hay que adaptar hay que cambiar eso que está mal hay que habilitar y se desconoce pues también la dignidad de la persona tanto en el primero como en el segundo y ahora con el modelo del movimiento social de los derechos civiles de las personas con discapacidad vamos a ver una revolución en el concepto que está precisamente presentado en el video que ustedes ya comenzaron a ver ese modelo social dice que la discapacidad es un problema social ya veremos en detalle de qué se trata que la sociedad no es capaz de responder a las necesidades de las personas y por lo tanto hay que transformar el ambiente porque es en el ambiente donde están las dificultades imagínense ustedes que todos supiéramos lengua de señas que nos enseñaran desde el preescolar que así como ya hay preescolares que enseñan mandarín francés inglés italiano en fin que nos enseñaran lengua de señas que la enseñaran por televisión que todos pudiéramos tomar cursos por internet entonces las personas sordas usuarias de lengua de señas pues no se sentirían excluidos qué pasaría si todos conociéramos braille si todos pudiéramos leer braille qué pasaríamos si las si los carros y las calles y las carreteras y las autopistas estuvieran diseñadas de una manera tal que no se generaran nunca accidentes automovilísticos estoy pensando no sé como que los carros fueran volando por unas frecuencias como los drones y que fuera imposible que se chocaran y que quien estuviera ahí tuviera un accidente que las calles no permitieran los accidentes de los peatones porque los peatones estuvieran suficientemente lejos de es decir la sociedad produce discapacidad la sociedad produce barreras qué pasa cuando una mamá tiene que salir a las 4 de la mañana de su casa a trabajar a atravesar una ciudad una hora dos horas o ir a una vereda o coger mula bar bote en fin y dejar a sus hijos al cuidado de su hijo mayor de 9 o 10 años qué pasa con los procesos de crianza del desarrollo integral de esos niños y qué pasa esa mamá con ese sentido de culpa y llegar después a las 11 de la noche para traerles la comida y los niños estuvieron solos todo el día esas dinámicas laborales excluyentes son productoras de discapacidad alguno de los niños puede generar una situación de ansiedad otro de desnutrición la desnutrición le genera bajas capacidades cognitivas le va a regular en el colegio como le va a regular en el colegio lo sacan y como sale entonces va a formar parte de una pandilla y muere a los 15 años tratando de robar en un bus entonces todo ese tipo de situaciones de determinantes sociales generan discapacidad generan exclusión entonces por eso nosotros queremos que ustedes tomen conciencia de eso porque eso se refleja en el lenguaje se refleja en la mirada como se interactúa con las personas por ejemplo en este caso si una maestra de tercer grado primaria dice si este alumno tiene discapacidad intelectual no le puedo enseñar a leer y a escribir mejor lo dejo pintando cortando y armando rompecabezas para que se incluyan en el aula y me deje trabajar con los otros niños esa profesora preguntémosle por ejemplo a preguntémosle a Silvia Fernanda Peña Buitrago Silvia quieres abrir tu micrófono por favor Silvia para nosotros en el curso es fundamental que ustedes no solo se conecten sino que participen Silvia Silvia estamos en clase bueno bueno Silvia si una profesora dice que un alumno con discapacidad intelectual no puede aprender a leer y que mejor lo pone a pintar esa profesora se está moviendo más en un modelo religioso mágico místico de misericordia y de compasión o más en un modelo de rehabilitación Silvia es importante que a la hora de la clase puedas estar en clase y este comentario es para todos porque las clases es una construcción de conocimiento o sea esto no es colocar ahí unas pantallas sino que lo más importante es lo que ustedes y nosotros podemos construir entonces les hago la reflexión si es más de compasión Silvia estoy de acuerdo contigo pero es muy importante que ustedes organizen sus horarios porque la clase hay un contrato pedagógico ustedes vienen a la universidad la mejor universidad del país yo preparo la clase con el mayor de los gustos con toda la pasión y vamos a tener una maravilla de invitados entonces y son solo dos horas a la semana entonces por favor es muy importante que organizen sus tiempos bueno vamos entonces con este ejemplo con estos modelos a entender de qué se trata el modelo social de la discapacidad y para eso les proponemos para la siguiente semana la tarea de ver el campamento el Crip Camp van a ver ustedes el documental liderado producido por Michelle y Barack Obama sobre cómo surge todo este modelo social del movimiento social aunque el origen fue en Inglaterra el origen fue en Inglaterra en el 71 con el sindicato de los trabajadores de las empresas inglesas que se unieron para reclamar porque a pesar de que ellos estaban rehabilitados no los contrataban en las empresas esto impactó y en Estados Unidos se dio la ley de discapacidad y ustedes van a conocer en detalle todo lo que originó surgió cómo se dio alcanzaron a ver partecitas del video y lo pues los quisimos dejar a ustedes como provocados preguntémosle a Yesenia Valentina Rico Yesenia Yesenia Rico por favor abres tu micrófono hola propia hola Yesenia ¿alcanzaste a ver algo del video del principio? sí señora un poquito sí bueno cuéntame alguna imagen o expresión o algo que te haya llamado la atención pues no me acuerdo cuál era pues la persona que decía que digamos que le asustó mucho al estar en el campamento con muchas personas con discapacidad y pues sí me parece algo que pues que muchos vivimos a veces no sabemos cómo interactuar con estas personas por falta de conocimiento entonces pues eso me quedó sonando porque a veces me ha pasado a pesar de que pues de que yo sí he tenido un poco más de acercamiento con con esto con la población gracias yesenia muy muy valioso tu comentario y efectivamente todos los todas las reflexiones del documental son absolutamente valiosas yo les sugiero que cuando vean el documental tomen nota tomen apuntes porque se hablan tantas cosas se dicen tantas cosas importantes que después para cuando hagamos la discusión pueden ustedes participar voy a dejar hasta aquí porque acá entonces queda la introducción para que vean el documental y en la próxima clase iniciamos haciendo aclarando alguna inquietud y ya pues empezamos con la sesión a cargo de ya les cuento de nuestro invitado coordinador de la sesión Sara podrías por favor quitar esta presentación y volvemos a la del programa para terminar en los minutos que me quedan de presentar lo que sigue el programa gracias con mucho gusto entonces el programa tiene varios módulos decíamos y entonces vamos a mostrarles los temas son temas muy muy interesantes íbamos solo contando un poco qué es la discapacidad y quedan ustedes totalmente antojados porque les dimos solo las bases generales pero a lo largo de todo el curso vamos a estar enriqueciendo ese concepto perfecto entonces hoy empezamos a hablar de discapacidad el 15 de octubre en ocho días vamos a hablar de no se está viendo la presentación Sara está encargando el 15 de octubre entonces vamos a mirar cuál es el estado actual de las políticas públicas para la discapacidad en Colombia y nos va a estar acompañando María Alejandra Acosta desde desde Lisboa va a coordinar esa sesión entonces va a ser muy agradable porque ya los estudiantes que llegan María Alejandra con el video de de Crip Can y van a poder entender muchas cosas de las políticas públicas siguiente sí vamos a compartir esta presentación y también el 22 de octubre vamos a ver el derecho a la salud de las personas con discapacidad a cargo de Mariana Moreno ella también nos va a compartir y a liderar esa interesante experiencia cada uno de los módulos tiene unos materiales y tiene también unas presentaciones y unos videos todo eso estará colgado en la plataforma siguiente el siguiente tema es cómo va el derecho a la educación de las personas con discapacidad tendremos una invitada del ministerio de educación que nos va a actualizar egresada del grupo de investigación de discapacidad políticas y justicia que ahora está liderando el tema en el ministerio de educación siguiente tendremos el derecho al trabajo de las personas con discapacidad noviembre 5 nos va a acompañar la terapeuta ocupacional Esperanza Rodríguez que es una experta nacional quien ha liderado este tema y nos va a ayudar a comprender mucho más esos asuntos siguiente tenemos una sesión de amarres después de algún grupo de derechos vamos a tener unas sesiones de amarre para que ustedes hagan unos trabajos particulares y para que nosotros les ayudemos como a ir hilando ir haciendo amarres ir haciendo reflexiones para que esto no quede como contenido contenido sino también bueno y qué pasa con estos derechos para dónde van vamos a hacer análisis comparativos con otros países ustedes van a hacer unos ejercicios puntuales ya les voy a explicar en qué consisten esos ejercicios puntuales en la parte metodológica siguiente en noviembre 19 movilidad diversa vamos a tener un invitado que nos va a aclarar cómo funciona todo esto del diseño de la arquitectura para todos de la movilidad en un sentido amplio siguiente diciembre noviembre 26 vamos a ver arte cultura deporte espacios de la discapacidad con una invitada que nos va a ayudar a entender cómo es esa íntima relación sobre todo entre el arte pero ustedes también van a complementarlo con algunas lecturas como el arte y el deporte son unos espacios fundamentales para el desarrollo de proyectos de vida valiosos gracias siguiente Sara el 3 de diciembre derecho a la sexualidad la reproducción y el afecto que es también el derecho a tener familia nos va a acompañar un invitado súper experto en este tema él también es una persona con discapacidad que ha publicado y ha investigado sobre esto y vamos a ir pues moviéndonos alrededor de todos estos temas siguiente tenemos el 10 de diciembre amarres de los últimos cuatro de las últimas cuatro sesiones o tres sesiones de manera que se van viendo así hacemos el receso te devuelves por favor Sara hacemos un receso de mitad de fin de año y después enero 14 vamos a trabajar robótica y tecnologías que generan otras miradas de la experiencia de discapacidad vamos a hablar de los robots de la tecnología asistiva de la telepresencia de todos estos desarrollos que nos ponen a pensar bueno qué irá a pasar con la extensión del cuerpo humano y todo lo que el conocimiento de las personas con discapacidad le aporta también a la ciencia y al desarrollo tecnológico siguiente el 21 capacidad jurídica y apoyo para la toma de las decisiones las personas con discapacidad ya no son interdictas por lo tanto vamos a mirar cómo funciona esa ley de apenas hace dos años expedida en Colombia siguiente estaremos entonces nuestro módulo de envejecimiento y discapacidad con otra invitada muy especial que nos va a explicar en detalle cómo son las necesidades multidimensionales de la población particularmente la población con Alzheimer siguiente el 4 de febrero Cristian Gutiérrez quien se encuentra acá y ya se presentó nos va a ayudar a comprender eso de las identidades y los estudios críticos en el marco de la discapacidad ya tendremos oportunidad de mirar unas reflexiones bien críticas y la última sesión ya es el cierre del curso estos son los temas la metodología dale por favor Sara tenemos presentadores temáticos es decir como por ejemplo María Alejandra Costa como Sara Romero como Mariana Moreno ellos van a coordinar y van a hacer unas presentaciones y ustedes grupalmente pero al interior del grupo cada uno tiene una responsabilidad van a hacer una serie de trabajos por ejemplo si estamos en derecho a la salud ustedes van a tener que buscar cómo está la salud en otros países en Costa Rica en Perú en Ecuador en Italia y esos son trabajos que se van a entregar todos todos con infografías todos los trabajos serán colgados en el drive con infografías es decir una sola imagen donde se reporta la información con la respectiva búsqueda bibliográfica y va a ser de manera que todos puedan presentar en la clase porque en dos horas pues obviamente todo es muy muy rápido vamos a tener comentaristas de cine esto es lo que pasa en cada sesión siguiente y ya los porcentajes de la evaluación y con esto termino tenemos los siguientes porcentajes el el perdón acá se me fue el error el error es de el al 10% perdón se voló una cosita que es el 10% de participación lo que les decía que tenemos una columna el 10% es la asistencia y participación que se va a tener en cuenta en todas las clases y vamos a estar colocando quienes se conectaron y quienes participaron porque conectarse sin participar no es el ideal queremos que se conecten y que participen bueno la primera actividad académica es que vamos a distribuirlos a ustedes en grupo y cada grupo debe acompañar la búsqueda de países de cada uno de los derechos entonces por ejemplo el grupo 3 le correspondió el derecho a la salud entonces el día que se presenta el derecho a la salud hay un espacio donde ese grupo tiene que presentar las infografías de lo que encontró en los países que buscó entonces de pronto cuatro países cinco países van colocando las infografías y van presentando de una manera muy sintética ese trabajo va a ser colgado en el drive en la respectiva carpeta y tiene un 20% o sea cada grupo va a tener la oportunidad de apoyar uno de los derechos y cada estudiante va a tener la oportunidad de hacer un trabajo de revisión en un país para contrastar con el país de Colombia la segunda actividad es en los amarres las perspectivas críticas es decir después de que vemos qué pasa en Colombia con salud educación trabajo por ejemplo en el amarre ustedes deben hacer un trabajo donde nos muestran la perspectiva crítica es decir eso es el deber ser eso es lo ideal pero qué pasa en la realidad con las personas pueden indagar con personas con discapacidad pueden buscar textos de perspectiva crítica analítica que nos hagan ver cosas que de pronto en las sesiones no las vimos o otros puntos de vista y esas entregas valen el 20% pueden entregar infografía podcast PPT animación pero todo es muy muy breve porque vamos a estar hablando de ideas eso lo tienen que hacer todos los estudiantes para las sesiones de amarres relacionados con los temas que se han visto es una especie como de parcial pero es un parcial constructivo propositivo de análisis individual individual después tenemos la actividad académica tres ustedes van a tener la oportunidad de hacer un Piar después de que veamos lo de educación inclusiva Piar es un plan individualizado de ajustes razonables para un estudiante con discapacidad que puede ser real o ficción o de ficción simulado y para hacer ese Piar yo les voy a dar una página web de UNICEF que acaba de salir este año donde dice todos los posibles apoyos según las características de los estudiantes con muchos recursos para poder hacerle el Piar pero no solo el Piar sino el plan un programa de apoyo para que ese estudiante pueda aprender bueno y eso vale el 30% y hay una actividad final por eso 5 porque la actividad 4 se borró que es la de participación y asistencia a todas las clases la 5 es el blog final es que de cada módulo el grupo de estudiantes responsable al final nos debe hacer una contribución porque vamos a hacer un blog final de todo el curso de toda la clase para que todos tengamos de una manera muy bonita accesible todo organizado todo lo que haya pasado en el curso entonces si el módulo que me correspondió era el de trabajo yo debo para el blog organizar lo que dijo el presentador temático las lecturas que se dieron los videos que se usaron las infografías que se trajeron todo en la sección del módulo y todo eso colgarlo en un blog que Sara ya nos va a dar instrucciones más adelante en la próxima clase entonces hasta aquí es la presentación del curso preguntas sé que quedan pocos minutos por favor escriben en el chat si son tan amables las preguntas que tengan sí en realidad todo es individual la entrega pero se reúnen en grupos para hacerlo para apoyarse para ayudarse pero si hay trabajo la mayoría es trabajo individual el que es grupal es la consolidación del blog final digamos que todos se reúnen y que todos saben Sara nos puedes hablar de la conformación de los grupos por favor sí señora yo acá tengo pues el preliminar que tenemos se los voy a presentar esto es un preliminar debido a chicos a las semanas de ediciones y cancelaciones no sabemos que estudiantes van a cancelar el curso o que estudiantes van a pues a continuar en este maravilloso viaje entonces regálenme un momento por favor acá pueden ver más o menos cómo se van a dividir se van a dividir los grupos ya de esta sesión salen encargados para la próxima sesión respecto al trabajo que se debe hacer de digamos de apoyo a los tutores temáticos ya se los muestro perdón cuando me salí esto se movió aquí están entonces el grupo uno estaría conformado por Alejandra Costa por Francisco Javier Alarcón por Sara Patricia Maya Suárez por Sara Juliana Camacho Niño ustedes son los encargados del módulo 2 el siguiente grupo es Alejandro Camacho Daniela Camargo Paula Sofía Castañeda y Natalia Díaz están encargados del módulo 3 y así sucesivamente no sé si los muestro todos ya o por el grupo de WhatsApp pues yo les paso el listado mandémoslo por el grupo de WhatsApp porque ya por la hora entonces mandamos por el grupo de WhatsApp y cualquier situación pues la pueden arreglar con ya con los pues entre ustedes también incluso trabajos solidarios de decir yo me paso para tal grupo y tú te pasas para acá pues ahí se va vamos mirando sé que no vamos a tener ninguna dificultad alguna otra pregunta las infografías son individuales sí preguntas bueno entonces creo que ya hemos finalizado la sesión de hoy con varias tareitas nos quedan ver el video documental es fundamental es una tarea fundamental para poder seguir avanzando en el curso para la siguiente sesión Sara ya les va a indicar les va a mandar por el grupo de WhatsApp el link al drive donde vamos a estar compartiéndoles todas las cosas también tenemos pendiente mandarles a ustedes el programa ya escrito para que lo tengan en mayor detalle y tenemos también la necesidad de que todos consulten el drive para que ya se vayan familiarizando con los temas que les correspondió y desde ahora pues si pueden empezar ya el ideal es empezar ya a revisar lo que les corresponde cualquier pregunta con muchísimo gusto con Sara si Sara no la puede resolver con mucho gusto ella me lo dirá y ella les responderá entonces toda la comunicación es con Sara muchísimas gracias por inscribirse a esta materia por favor abran sus cámaras y micrófonos ahorita claro que sí Marlene podemos hablar voy a terminar la clase y a cerrar la grabación y ya después procederemos a hablar entonces abran sus cámaras vamos a dar inicio formar los que puedan para despedirnos que estén muy bien muchísimas gracias vamos a tomar una foto de inicio del curso estamos súper entusiasmados con todos los que puedan abrir cámaras no importa no nos vamos a fijar en nada ni en los audífonos ni en el peinado ni nada qué gusto tenerlos y espero que de verdad sea una experiencia maravillosa para todos feliz fin de semana adiós adiós gracias gracias profe gracias hasta luego gracias gracias a todos hasta la próxima hasta la próxima